Es hora de hablar de tu amor, se va y no está, si parece volver a volver a no estar, siempre y hoy. Es hora de hablar de tu amor, se va y no está, si parece volver a volver a no estar, yo espero volver a esperar. Es hora de hablar de tu amor, se va y no está, si parece volver a volver a no estar, siempre y hoy. Es hora de hablar de tu amor, se va y no está, si parece volver a volver a no estar, yo espero volver a esperar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.